hola cibernautas que son amigos seo estoy trayendo un nuevo video de este canal esta vez de Minecraft y ahorita voy a hacer lo que seria esta cuevita que es la primera vez que haga una cueva en esta serie, ya está el episodio 21 si no mal recuerdo y voy a hacer lo que seria la cueva tengo mi armadura de iron mi espada de iron, tengo dos espadas pero como pueden ver una esta un poco gastada ya llevo 30 segundos hablando llevo un poquito mucho y ya creo que ya es hora de iniciar con la cueva bueno ya a ver a ver Sebastián a ver primero voy a ir por aqui por esta zona que tengo un poquito iluminada pero voy a coger a ver voy a coger esto nada mas el resto no sera muy importante a ver ahi como podemos ver tenemos un hueco ya tengo un hueco voy a irme mejor con el con el como seria con el con el esto ya que miel a ver ustedes no deben ver nada yo tampoco por eso pongo eso ahi nos vamos acercando acercando oh no me molestes no 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 a ver a ver uh a ver a ver uh 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 a ver a ver acercate a ver a ver a ver a ver a ver muere arquero muere muere siiii ahi vi otro no 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 un creeper dios santo un creeper un creeper dios santo un creeper muere muere creeper ay 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 ya no a ver ay a ver ya 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 a ver yo tengo miedo un zombie un zombie a ver zombie sube zombie uh 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 acercate acercate se macho zombie se macho oh si 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 uh oh 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 donde estas donde estas arquero 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 ay 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 no me vas a acercarte y matarte que me caes mal ya espera un rato voy a sacar la mesa de crafteo ay estoy llenito y voy a comer uuuu ya ah ah iron 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 ay 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 no no mejor cojo con este pico que esta dañado eh uh perdon 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 uy ahora si creo que ya me doy no me doy ahorita por pagado por eso voy a seguir por esta cueva a ver voy a poner dos para señalizar que más o menos por aqui es el camino uy 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 me tiemblan las manos horribles uff aqui que hay zombies no 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 hay zombies mejor mejor me uff jajajaja ay la primera vez que juego minecraft con ustedes uy a ver allá 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 esto esta mas arriba no mejor no no mejor no no me quiero asi como que arriesgar uff por los lugares que ya voy pasando quiero ir como seria como que sacando eso a ver a ver pero un ratito mientras busco cual es allá quiero irme para esta zona voy a sacar esto uy y y y era como regreso uff no 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 mejor no mejor no mejor no uff ya uff ay tengo mellito si si uy 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 a ver a ver tengo miedo tengo miedo tengo miedo tengo miedo a ver mejor me me voy a ir por aqui ostras 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 ya uff por aqui ya ya pase por aqui no hay no por aqui no hay nada uff 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 que miedo que tengo tengo miedo horrible a ver lava 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 donde hay lava hay diamante pero pero no hay nada pero 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 voy a poner ali un bloque un bloque a ver a ver a ver Voy a acercarme Y Ahí Uy, uy, uy Voy a poner ahí una antorcha Porque no veo nada A ver Ahí podemos ver que tenemos como una salida Uy Uy Oyy Iron 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 No me va nada mal esta cueva Nada mal esta cueva para Para Araña A ver, escucho un enemigo Vengan pues Machos Ustra, ustra, ustra Ya, uff Es que aquí mi hermano está al lado No sé si escuchan a alguien Alguien bovito Ya, a ver Uy Ya que A ver Quiero ver cuánto tengo Tengo 10 de iron Tengo poco Eh, ya me voy de aquí Me voy Eh, voy a hacer Pero no me voy de lo que sería Voy a ponerme una espada ya No me voy de lo que sería de la cueva Porque me está gustando Un montón Y, a ver Solo que No sé si Vean Pero Tengo Artísimo Temblo Bueno De todos modos Ya me estoy perdiendo Y A ver Voy a coger Quiero coger Ah Va Art Quiero coger Artísimo iron Porque Me va a ir muy bien Para el termo Para el Para Para las armaduras A ver Por allá escuché un zombie Vamos Ay Pues vamos Uy Iron Tengo miedo Ven 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 Acércate Acércate Ya Ostras No vengas No venga No venga No venga No venga Le he dicho que no venga Le he dicho que no Venga Vio Que mal Criado A ver No veo nada Perdón Si es que no Logro poner Uy Ostras Zombie 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 Ostras No veo nada A ver A ver Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Oh 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 No Me A ver Voy a quedarme aquí un rato Uy Mirando El panorama Tengo miedo 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 A ver Llevo Por favor Les pido Les pido Monstruos Que yo Sé que Ya tengo Un nuevo Mouse Uy 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 Ven 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 No Oh No 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 Ven No 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 Venga Venga Para Acá Uh Si 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 O sea Que De Allá Vienen Pero Está Iluminado No Entiendo De Allá Puede Ser Bueno Este Y Me Voy Para Acá Me Vengo Para Acá Que No Hay Nadie Y Saltito 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 A ver Me 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 Estoy Demorando Un poquito En comentar Por Que Me gusta Así Por Que A ver Estoy en plena Cueva Y Lo que me Podría Pasar Es que De repente Se me sale La grabación Ahí se me Enojo Que bestia Ostra Un creeper A ver Ustedes no han De ver Nada Pero Yo lo vi Allá Y sé Que hay Un creeper Y por eso Voy a Coger Mi Como Sería A ver Y Ya Le di Y Ya No 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 te me vayas Creeper Bien Bien A ver Siento que Les he dado No A ver Earth Antes voy a ir Voy a comer Ya Voy a ir con la espada No No veo No veo No veo Nada Perdón Perdón Ahora sí No veo Nada Estas flechas Estas flechas Estas flechas son Mías Y viene Creeper Y viene Y viene Y viene Ostra 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 Voy a recoger Voy a recoger Estas menas De iron Ya tengo Por lo menos Debo tener Este Como Artísimo Iron Ya Debo tener Artísimo Iron Ya Tengo 22 De iron Ya Ya Este Tengo 22 De iron Perdón Si se escuchan las voces Que me hermano De aquí Que me fastidia Ya Avanzo No No A ver Ya Llevo 13 minutos Grabando Ya creo Que ya Es Como Sería Bastante Como Grabación Y Ya Voy a Concluir Este gameplay Bueno Voy a intentar Lo que sería Salir De aquí Voy a salir Poco a poco Voy a coger Esto Y voy a Lo que sería Concluir El gameplay Antes Antes Voy a coger Esto Y A ver Veo Veo Bueno No veo Escucho Escucho Zombies 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 En esta cueva Pero Tenemos Como 25 26 Tenemos Como 30 Digamos Tengo Como 30 De Iron Y Bueno Eso Es suficiente Estoy Bien pagado Para mi Escucho Un zombie Detrás No hay Nadia No hay Nada Bueno Yo soy Sebastor Y así Concluyo El gameplay Ya Chao